Hoy quiero comenzar a hablarte acerca de una realidad y es que somos buscadores insaciables Todos estamos buscando algo y somos insaciables vivimos en una temporada y en un tiempo de la historia de la humanidad donde es evidente que somos insaciables tenemos información tenemos Cosas queremos más no nos hace nada sino simplemente usted mire lo que ahora a través de un teléfono Puede accesar toda la información solo se necesita sentarse en un restaurante a ver la gente buscando Información viendo información no nos hacíamos queremos más queremos más queremos más la pregunta Es eso es malo no porque así nos hizo Dios el problema es que buscamos lo que no nos satisface Cuando Dios enseña que es lo que hay que buscar y esa es la base para todo lo que vamos a hablar Si somos buscadores insaciables busquemos entonces lo correcto lo que tiene una trascendencia en la tierra Pero también para la eternidad Mateo capítulo 6 versículos 33 y 34 Jesús dio la solución para esta búsqueda Insaciable que todos tenemos busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás Diga conmigo por encima de todo lo demás a ver quiero que me ayude haciendo este ejercicio con sus manos Diga por encima de todo lo demás a ver si me ayudan allá en las cámaras por favor me quitan el versículo Para que usted que está conectado es por encima de todo lo demás que hay que buscar por encima de todo lo demás El reino de Dios diga el reino de Dios por encima de todo lo demás Y dice y lleven una vida justa y él o sea Dios les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen hay otra versión que dice no se afanen por el mañana Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy Son suficientes por hoy Wow Jesús nos pone en una realidad que no podemos negarnos Y es que nosotros por un lado estamos buscando todo lo que necesitamos para vivir Estamos buscando llenar estamos buscando lo material estamos buscando cubrir nuestras necesidades Estamos buscando que el corazón sea estamos buscando 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 Y estamos tan ocupados buscando que su reino no es importante Entonces le decimos Señor espérate Señor ahorita no tengo tiempo Tú me entiendes Señor estoy ocupado aquí buscando tratando de echar para adelante Tratando de resolver la vida Señor así que cuando tenga tiempo cuando encuentre y me satisfaga Entonces tu reino será importante entonces voy a servir entonces voy a diezmar Entonces entonces y es entonces cuando llega nunca Porque somos buscadores insaciables y el engaño del diablo es que nosotros nos enfoquemos en las añadiduras En lo que necesitamos para vivir y pongamos a un lado el reino porque porque el diablo sabe Que si yo busco primero el reino todo lo que necesito está incluido allí Entonces no sólo encuentro al reino sino que encuentro en el reino lo que necesito Pero si yo estoy enfocado en lo que necesito no voy a encontrar el reino Por eso Jesús dice miren la onda es así Primero el reino y de ahí viene todo lo demás Porque en el reino está la clave Ahora eso nos lleva a una pregunta Porque suena muy bonito verdad Por ejemplo si yo les dijera busquen homestead y ahí está todo lo que Pero hay homestead está allá al sur Aquí en el sur de la florida es una ciudad que queda hacia el sur de donde estamos nosotros Pero que es el reino donde está el reino Como se busca el reino y como se encuentra el reino Jesús da algunos secretos acerca de esto Primero debemos de entender que hay muchas cosas del reino que son un misterio Y que hay que descubrirlas Pero si vamos ahí en Mateo capítulo 6 siempre Un poquito arriba de lo que acabamos de leer Jesús nos da una clave un secreto Dicen los versículos 9 y 10 Cuando él contestó acerca de cómo debíamos orar Dice la Biblia que dijo Oren de la siguiente manera Padre nuestro que estás en el cielo Que estás a dónde En el cielo Pero yo miro para arriba y no veo a Dios A qué cielo se refiere Ya lo voy a explicar Dice que sea siempre santo tu nombre O como dice otra versión Santificado sea tu nombre Que tu reino que Venga pronto Y que se cumpla tu voluntad En la tierra Como se cumple en el cielo Ojo a eso que es muy importante La Biblia habla de tres cielos El primer cielo es precisamente Cuando tú miras para arriba Y ves pasar un avión Y dices allá en el cielo va un avión Primer cielo Segundo cielo está Es todo lo que está arriba del primer cielo O sea los planetas Las estrellas El universo Etcétera Ese es el segundo cielo Y el tercer cielo De acuerdo a la Biblia Es el cielo donde Dios vive y gobierna Que cubre todo lo demás Entonces no está hablando Del cielo que miramos Ni el cielo que ven los astronautas Cuando salen de la atmósfera De la tierra Está hablando de un cielo espiritual Donde Dios gobierna Y ese es el origen de todo Un reino espiritual Y acordémonos algo Nosotros somos seres espirituales Con un cuerpo No somos un cuerpo Que tiene un espíritu Es al revés O sea el origen es lo espiritual Así que en la oración Del Padre nuestro Jesús está diciendo Ok ustedes deben de pedirle a Dios La capacidad De que en esta tierra Todo sea gobernado De la manera en que En su reino se gobierna Pero pongámoslo más práctico Porque eso está como que muy genérico Que se haga tu voluntad En la tierra Como que en todo el ¿Verdad? Globo terráqueo en la tierra No la oración debería ser así Señor Que se haga En esta tierra Aquí en este corazón Lo que se hace En el cielo ¿Podrías tú hacer esa oración conmigo? Diga Señor Que se haga En esta tierra Tu voluntad Como se hace en el cielo Diga Señor Gracias por ver el video.